Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tus recuerdos, mis pensamientos Pero dirás que yo de pronto, es mi corazón de tamaño de mi piel El arte seguido te quiezo tu causa, que se pone violento Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tus recuerdos, mis pensamientos Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Quiero mirar que así de pronto es mi corazón El tamaño de un tren que el arte seguido Y es por tu causa que se pone violento Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Y mi mente está llena de tus recuerdos, mis pensamientos En mis pensamientos En mis pensamientos En mis pensamientos Y mis pensamientos Y mi mente está llena de tus recuerdos, mis pensamientos Gracias a todos